Es fantástico estar aquí, al pie de estas montañas. Muchas décadas de mi vida, la primera mitad de mi vida se fue, buscándolas, porque tenía que descargar mi carga. Ahora es... Ahora apenas soy capaz de estar aquí, en un nivel, en una forma. El proceso espiritual significa convertirse como una montaña, estable, quieta, porque es... solo cuando alguien tiene una base muy estable se pueden hacer muchas cosas. La exuberancia de la vida es posible solo si hay una estabilidad absoluta. De lo contrario, la exuberancia llevará a la locura. Sí. Es por eso que mucha gente que es un poco creativa, un poco activa, un poco exuberante, siempre termina siendo rara y... casi loca. porque sin estabilidad no puedes tener un baile en marcha. Es por eso que... shiva significa quietud, shiva significa baile al mismo tiempo. O lo ves sentado absolutamente quieto, o lo ves en una explosión de baile. Porque una explosión solo es posible cuando hay una base estable. Una explosión que no es destructiva es posible solo cuando hay estabilidad. y la estabilidad... la gente trata de volverse estable controlando y recortando sus vidas. Esta es la forma en que tu abuela te diría cómo ser estable. Contrólate. Entonces serás estable. Sí, si estás muerto estarás estable. Muy. Te lo prometo. Así que normalmente la gente que habla de estabilidad tienen una... existencia estreñida. ¿Sabes lo que es el estreñimiento? Eso significa que sucede poco a poco. Su alegría, su amor, su éxtasis sucede poco a poco, aquí y allá. Eso es estreñimiento. Así que... la estabilidad no es porque hayas recortado tu vida o la hayas podado, al mínimo, y estés estable. Eso no tiene importancia. Estabilidad porque ves todo con total claridad. Es por eso que cuando decimos sadiyogi, estamos hablando de estabilidad, al mismo tiempo una danza exuberante. Esto es posible solo porque tiene más de dos ojos. No necesariamente tres. No necesariamente tres. Más de dos. Eso significa que ve mucho más de lo que la mayoría de la gente llega a ver. porque ve mucho, mucho más. Es capaz de ser estable. Si solo ves una parte de eso, no puede ser estable. Así que todo el esfuerzo es para ver mejor. Darshan. Ver, ¿sabes? La cultura entera siempre ha estado hablando de eso. Pasa al templo. No para enviar peticiones, sino para Darshan. Para ver. Para ver mejor. Fundamentalmente. ¿Por qué la gente no es capaz de ver lo que está ahí en la vida? Es simplemente por identificaciones con demasiadas cosas. Empezando con el cuerpo, las identificaciones se han convertido en muchas cosas. En el momento en que te identificas con algo, toda tu mente entiende que necesitas ser protegida. Y solo funciona para eso. Entonces, ¿cómo rompo mi identidad nacional, mi identidad religiosa, mi identidad racial? No tienes que ir así. Si rompes tu identificación con tu propio cuerpo, se van. Todo se va porque todo está enraizado en eso. Todo es solo una amplificación de tu identificación con las limitadas delimitaciones de tu propio cuerpo. en el momento en que te identificas con esto, el resto de la identificación es solo una multiplicación. Y... se multiplica muy rápidamente. Cuanto más éxito tengas con lo que sea que estés haciendo, te multiplicarás mucho más rápido. Y... cada vez podrás ver menos y menos. a medida... que tus identidades crecen, el drama, el drama psicológico, aumenta en creciendo. No te permitirá ver nada. Tus propios pensamientos y emociones te ahogarán. Desafortunadamente, el mundo ha estado constantemente empujando a la gente a creer que lo que está pasando en su mente es muy importante. Yo he intentado convencer al mundo de que lo que pasa por tu mente es solo basura. No, Sadhguru, estoy pensando en Dios. Eso también es basura. Yo he intentado convencer al mundo de que lo que pasa por tu mente es solo basura. No, Sadhguru, estoy pensando en Dios. Eso también es basura. Quizás un poco de basura sagrada, pero aún así basura. Porque en tu mente Dios no puede venir, el diablo no puede venir, los ángeles no pueden venir. Solo los pensamientos vienen. Es un tonto el que identifica un pensamiento como sagrado, otro pensamiento como algo más. El pensamiento significa algo que no es real ahora mismo. El pensamiento significa que la basura vieja está supurándose en tu mente. Necesitas pensar para sobrevivir sobre esto y aquello. Pero no necesitas pensar para explorar algo nuevo. No necesitas pensar para iluminarte. Porque ¿qué vas a pensar? Solo pensarás en los datos del pasado que están en tu cabeza. De muchas maneras diferentes puede ser. ¿Cuántas variedades de expresiones encuentra tu basura? No tiene valor para la vida. Quizás socialmente hay algún valor. En algunos lugares, cuando voy al extranjero, la gente dice, él es un líder de pensamiento. Yo digo, ¡oh! Ningún pensamiento en mi cabeza. Así que ver claramente, verlo todo, que tu visión no sea obstruida por ti mismo. Si esta única cosa sucede, la estabilidad ocurrirá. Exuberancia no tienes que preocuparte porque esa es la naturaleza de la vida misma. Todo es exuberante. La estabilidad se necesita para permitir que la exuberancia suceda. De lo contrario, sigues restringiendo tu exuberancia porque duele cuando está desequilibrada. Si estás desequilibrado y te mueves a cierta velocidad, te vas a lastimar. Ya sea que estés conduciendo una bicicleta o conduciendo el cosmos, si estás desequilibrado y alcanzas velocidad, te vas a lastimar muchísimo. Así que el equilibrio es muy importante. Y el equilibrio que sale de la restricción no es equilibrio. Eso es, ya sabes, muerte empaquetada. Sí. Empaquetas la muerte de cierta manera y parece muy decente y digna porque los muertos siempre son muy dignos. ¿Has visto esto? Nunca hicieron nada indecente, ¿o sí? Así que esencialmente todo está enraizado en la claridad de la visión. y eso no vendrá a menos que haya alguna distancia entre lo que soy yo y lo que es mi cuerpo. Si esta distancia no está ahí, entonces la multiplicación de identidades solo es una consecuencia inevitable. visión. Si prestas atención a estas montañas, deberías volverte loco todos los días. Aunque las llevé toda mi vida, aún me vuelvo loco mirándolas. O no las ves, o las estás mirando y no las ves. Una vez, Shankarampilay vino al centro de Isha Yoga y dijo que quiere quedarse en una habitación que tenga una vista espectacular. Así que después de pensarlo, la recepción lo puso en el bloque Chitra. Al día siguiente por la mañana, se despertó y se quejó. Pedí una habitación con vista. ¿Por qué me han puesto aquí? Intentaron explicar que esta es la habitación con la mejor vista. Él dijo, ¿Dónde está la maldita vista? La montaña está en el camino. La montaña nunca se interpone en el camino. Solo eres tú. Mirar más allá de ti mismo es todo lo que hay. Si te ha gustado el camino aquí, Lo que te salió, también creeslo. Gracias por ver el video